Hola a todos, bienvenidos a otro sábado filosófico más, aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión, por petición de algunos de los suscriptores y seguidores del Pensamiento en Llamas, vamos a hablar de la filosofía humanística de Erasmo de Rotterdam. Y bueno, pues en concreto nos vamos a concentrar en el texto del elogio a la locura, el elogio sobre la locura, el elogio a la necedad, este famoso ensayo de Erasmo, que bueno, pues tiene muchas maneras de traducirse, lo cual no es casual, ya lo iremos viendo a lo largo de este sábado filosófico, que bueno, pues este texto expone de una manera desarrollada y completa, pues esta propuesta humanística que está tratando de implementar Erasmo de Rotterdam en su contexto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya, antes de comenzar con la temática de este sábado filosófico, te recuerdo de que si tú quieres que yo hable de algún filósofo en particular o de alguna temática filosófica en concreto, pues nada más pídemela aquí abajo en la caja de los comentarios y en su debido momento tocaremos esos filósofos o esas temáticas que estás sugiriendo. Bueno, entonces, como a mí me gusta hacer en todos tipos de análisis hermenéuticos o interpretativos sobre las ideas de algún filósofo o algún pensador en concreto, hay que tomar en cuenta el contexto. Que bueno, miren, ya lo iremos viendo a lo largo de este video, va a ser fundamental el contexto de Erasmo para comprender, pues justo todos estos sentidos, toda esta multiplicidad de maneras de tanto traducir como de entender el texto del elogio a la locura. Que bueno, pues estas múltiples interpretaciones apuntan también a diversos objetivos muy latentes y muy concretos que están desenvolviéndose en el contexto de Erasmo. Entonces, por eso es muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, miren, Erasmo es un pensador que nace y se desarrolla a lo largo del siglo XV, en Europa, y bueno, pues en las primeras tres décadas más o menos del siglo XVI, ¿de acuerdo? Nace en lo que, bueno, pues actualmente conoceríamos o llamamos Países Bajos, ¿de acuerdo? Y esto es algo muy interesante, porque si nosotros checamos la historia de esto que conocemos como Países Bajos, bueno, pues no perdamos de vista que ahí está Holanda, por ejemplo, ¿no? Y pues Holanda va a ser uno de los principales países mercantes europeos y van a ser, pues, los primeros en aventurarse a rutas marítimas, pues, bastante exuberantes, así consideradas en su momento, que, bueno, pues lo que trataban de hacer era replantear relaciones comerciales con India y, pues, traer nuevas, nueva cantidad de especias. Y entonces, Holanda, y por lo tanto, todo lo que, todas las provincias, todos los pequeños países, que todavía no son países en este momento concreto de la historia, que, bueno, pues están alrededor de Holanda, van a tener un gran auge en cuestiones tecnológicas y mercantiles. Y esto, ¿a qué va a conllevar? Bueno, pues, va a conllevar a que, en realidad, en todos estos territorios manden las clases mercantes y las clases burguesas, ¿no? Lo que después se va a conocer como la burguesía. Por lo que, pues, en esto que conocemos como Países Bajos, en este siglo en concreto de Erasmo, está privilegiando una gran libertad de expresión, un gran intercambio de ideas, que, bueno, no embalde y no en gracia, pues, muchos de los textos que ahorita, pues, ya son clásicos, que justo, pues, tienen una intención anticlerical en su momento, o que son textos científicos, o que, pues, digamos, que son propuestas filosóficas en contra, no sé, de la escolástica aristotélica del momento, bueno, pues, son textos que se mandan a imprimir a esto que conocemos como Países Bajos y que también, bueno, pues, los editores que están en estas provincias que componen lo que conocemos como Países Bajos son los que se encargan de distribuir a lo largo de Europa. Y déjenme les digo, ¿no?, con unas técnicas súper ejemplares, ¿no? Por ejemplo, el de Caelus, el texto de, pues, de Galileo, era un texto hecho, por ejemplo, con un papel especial que al momento de tirarlo al agua se disolvía toda la tinta en el momento y de esta forma, pues, si te encontraba un sacerdote, el sacerdote metiche de tu comunidad, pues, ya no leía la herejía que tú estabas leyendo en ese momento, ¿no? La herejía de Galileo se disolvía. O sea, más o menos este tipo de cosas está presente en esta película terrible de ángeles y demonios, ¿no?, que viene de una adaptación del libro de Dan Brown. En fin, ese es otro tema. Pero esto es para que ustedes se den cuenta de que Holanda, justo por este posicionamiento mercantil y burgués tan desarrollado que tiene, pues, en lo que conocemos ya como la Europa continental, pues, va a permitir que se creen ciertas esferas de neutralidad en el discurso y ciertas esferas de tolerancia bastante interesantes. Y justo va a ser en estos campos donde hay estos mantos de protección, ¿no?, donde la iglesia no te podía agarrar, justo donde surgen este tipo de personajes como Erasmo de Rotterdam, ¿de acuerdo? Aquí nada más un paréntesis. No olvidemos que, por ejemplo, Descartes o Descartes, se va a ir a refugiar a los Países Bajos durante sus encomiendas como filósofo libre, ¿no?, o sea, como un filósofo que no pertenecía a ninguna institución educativa, que vendió sus pocos bienes y ahí se puso a filosofar con todos los círculos intelectuales que, pues, habitaban en esto que conocemos como Países Bajos, ¿no? Ese es un dato importante y muy interesante a tener en cuenta sobre Países Bajos. Entonces, pues, en todo este ambiente de tolerancia, perdón, en el credo religioso y en el gran intercambio de ideas es en el que, pues, un joven Erasmo se desarrolla, crece y, bueno, pues, curiosamente, él proviene de una familia profundamente católica, pues, a tal grado que él mismo se ordena como sacerdote católico y hace algo, pues, bastante, híjole, polémico dentro, pues, de los niveles clericales del momento, que es irse a Inglaterra a estudiar y después ahí en Inglaterra misma él se pone a dar clases de teología y de filosofía, ya saben, las materias como más típicas del momento, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, Erasmo, durante todos estos años de juventud, estudiando en Oxford y también, pues, enseñando clases de filosofía y demás allá, él se enamora, por así decirlo, del mundo anglosajón de ese momento. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, no perdamos de vista que también Inglaterra es una de estas regiones neutrales en el discurso, claro, siempre con ciertos límites, ¿no? Y en esta neutralidad se crean ambientes de tolerancia y es cuando comienza este nuevo renacimiento de las ciencias en el mundo anglosajón. Por muchas circunstancias, ya saben ustedes todo lo que sucedió con la corona ahí, la cuestión de los divorcios y demás. En fin, ese es otro tema bastante complejo, pero es importante tomarlo en cuenta para lo que vamos a exponer, ¿no?, ahorita. Entonces, pues, en determinado momento Erasmo regresa a Países Bajos y comienza a dar un peregrinaje por muchos países europeos, España. Incluso hay textos muy interesantes sobre esos peregrinajes que hace Erasmo por España. Que, bueno, en la cinemática de este video van a encontrar una infinidad de textos. Bueno, no una infinidad, unos cuantos textos que yo les pongo que escribió el propio Erasmo. Y en especial por ahí va a andar flotando el libro de Stefan Swenck de Erasmo, ¿no?, que es, pues, una biografía de este personaje de Erasmo. Muy interesante. Yo se las recomiendo muchísimo para que ustedes puedan profundizar con mayor detalle y a lujo de todas estas minucias que les digo. Todo este tipo de elementos contextuales para comprender y adentrarnos al pensamiento de Erasmo, ¿no? Bueno, entonces, es en todos estos peregrinajes en los que, pues, justo en su condición de sacerdote católico y por todas estas influencias podríamos llamarlas liberales, ¿sí?, que entra en conflicto con la curia romana, ¿no? Porque justo, pues, no perdamos de vista que este es el tiempo de Martín Lutero, ¿no? Y también, pues, es el tiempo de Juan Calvino y de Tomás Moro, que curiosamente, pues, Erasmo es amigo de todos estos personajes que les digo. Y entonces, pues, justo así, por las mismas razones por las que Lutero entra en conflicto con la curia romana, pues, también Lutero entra en conflicto con la curia romana, ¿no? Entonces, pues, ya saben ustedes lo de la venta de indulgencias, la cuestión de la enorme corrupción que existe por parte de la Iglesia católica apostólica romana. Y, pues, en este contexto, Erasmo comienza a convencerse de que la Iglesia católica necesita un cambio, ¿de acuerdo? Así como se convenció, pues, Martín Lutero, Juan Calvino y Tomás Moro, ¿no? Bueno, pero aquí hay una diferencia muy importante a considerar. Mientras que Martín Lutero comenzó siendo, pues, un reformista moderado, es decir, lo que él quería primero, ¿no? Por los escritos que nos dejó Lutero, por las diversas cartas que tenemos de él, pues, podríamos considerar que él comenzó como un reformista moderado porque lo que él quería era que se destituyera a tal cardenal, que se quitara a tales obispos, que se cambiaron varias reglas del concilio cardenalísimo, que ya saben ustedes que es este órgano que a puerta cerrada escoge al próximo papa. Entonces, quería Lutero en un inicio reformas leves. Entonces, en este nivel, también Erasmo está. Erasmo quiere un tipo de reformismo moderado y hasta los últimos días de su vida lo va a querer porque, ahorita lo vamos a checar, algo que le criticó bastante, pues, Erasmo a Martín Lutero fue este radicalismo con el cual Lutero se va a lanzar en décadas posteriores contra la Iglesia Católica al grado de generar un sisma. ¿Qué es esto de un sisma? Bueno, pues, no es otra cosa más que una división a nivel de discurso, a nivel de iglesia, a nivel de institución y que, bueno, pues, como ya creo que todos sabemos, eso va a provocar la infinidad o, bueno, va a... Sí va a provocar que se creen la infinidad de iglesias protestantes que, bueno, pues, en nuestros días siguen existiendo, ¿no? Entonces, ese Lutero radical está totalmente en desacuerdo, Erasmo, porque en sus diversas cartas y en la correspondencia que mantenía con Lutero podemos ver una gran preocupación que, a mi consideración, es correcta sobre, pues, el hecho de que hubiera un sisma en la Iglesia Católica para Erasmo, eso significarían futuras guerras y una Europa balkanizada, como justo eso terminó por suceder. Como yo ya se los he explicado y mencionado en muchos videos aquí en el Pensamiento en Llamas, bueno, pues, la reforma protestante de Lutero lo que generó fue una balkanización, una división de Europa que, bueno, pues, esto va a dificultar, por ejemplo, la cuestión de los Estados-Nación, todos los movimientos nacionalistas del siglo XIX, que, pues, querámoslo o no, pues, el único que en realidad pudo llegar a, pues, a esta aceleración de la creación de los Estados-Nación fue Napoleón. Gracias a las invasiones napoleónicas, pues, se despertaron todos los sentimientos nacionalistas, que, pues, eso fue lo que al final del día generó que se construyeron los Estados de la modernidad tal y como los conocemos. Pero justo, pues, todos estos proyectos de unificación estatal y también a nivel de países y demás, pues, no se llevó a cabo justo por la balkanización de creos religiosos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Que si ustedes son muy observadores se darán cuenta que, por ejemplo, esa balkanización sigue existiendo en esto que se conoce como el Reino Unido, que ni es reino ni es unido, ¿no? No es reino porque, pues, los irlandeses tienen una república. Entonces, pues, no es, en sentido estricto, un reino unido, ¿no? Y, pues, unido, pues, no tiene nada, ¿no? Porque en el norte tú tienes a católicos, en el sur tú tienes a cristianos, presbiterianos, y luego en la parte de Gales tú tienes a todavía luteranos. O sea, es un caos, por ejemplo, si ustedes ven la, pues, la geografía, la demografía interna del Reino Unido a nivel de creos religiosos es un caos. Están completamente divididos y balkanizados. Justo, este tipo de cosas, pues, son, son las, son, son los legados o ese legado de Lutero y su reforma protestante. Entonces, esto es algo que le critica bastante Erasmo, ¿de acuerdo? Y no está de acuerdo que, curiosamente, fíjense, ¿no? Muchos de los textos de Erasmo van a ser censurados por la iglesia católica y también por los protestantes luteranos, en especial por Juan Calvino después. ¿Por qué? Bueno, pues, porque Juan Calvino, si ustedes investigan, pues, todo su movimiento de reforma protestante, que con gusto, si quieren, la podemos analizar y discutir en otro sábado filosófico. Bueno, pues, Juan Calvino es bastante extremista, es bastante, es bastante radical en sus propuestas, ¿no? O sea, incluso podrían rayar a un grado de intolerancia y de violencia extrema, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la destrucción de las imágenes de las iglesias católicas. Eso, eso es algo fuerte. Y más, creo que lo podemos entender aquí como latinoamericanos, Sabemos el nivel de aprecio y de afecto que tienen, pues, los latinoamericanos por las imágenes religiosas, algo que repudien bastante los protestantes, en especial los luteranos y todo este tipo de sectas, sectas otra vez en el sentido de sección, ¿sí? Todas estas sectas judio-cristianas protestantes porque, pues, como ustedes recordarán, dentro de las denuncias de las tesis de Lutero, pues, se denuncia el uso de imágenes para lucrar con la fe, entonces, se prohíbe eso y hay muchos conflictos muy violentos por destrucción de imágenes religiosas, ¿sí? Bueno, entonces, como les digo, Erasmo está en contra de eso y le va a provocar la condena, la censura, no nada más de católicos, también de protestantes, ¿ok? Entonces, ya con esto que les menciono del contexto, ya podemos ver varias cosas muy importantes para comprender, en términos generales, la filosofía humanística de Erasmo de Rotterdam. Lo que Erasmo de Rotterdam está proponiendo en calidad de docente y de traductor, ¿sí? Cosas o elementos indispensables que lo convierten en un humanista. Ya sobre el humanismo en términos muy genéricos hablamos en el sábado filosófico donde nos enfocamos a hablar de pico de la mirándola, ¿sí? Recordemos que el humanismo como propuesta pedagógica y filosófica cree que el ser humano puede mejorarse, ¿sí? A través de la luz de la razón por un lado y también a través de la educación, ¿no? Y entonces lo que siempre trataban de hacer los humanistas de este periodo histórico era acercar a la mayor cantidad posible de personas, ¿sí? Diversos textos cultos que nada más estaban en latín, que nada más estaban en griego y entonces los acercaban ya sea por obras de teatro y de aquí nace lo que conocemos como las pastorelas. Las pastorelas en realidad es un modelo jesuita que lo que trataba de hacer era no nada más educar al pueblo en la palabra de Dios o con contenido evangélico, sino que también, por ejemplo, si ustedes analizan y revisan las diversas escenificaciones teatrales que realizaban los jesuitas, pues verán que hay muchas obras de diversos contenidos y de calidades y demás. Entonces, vean, esa es parte del espíritu humanista, tratar de divulgar el conocimiento a la mayor cantidad posible de personas y proporcionarles educación. Entonces, con estos dos elementos, por ejemplo, el humanismo renacentista, la filosofía humanista de Erasmo, lo que propone es que solamente se podía vencer a la iglesia católica mediante la razón y la educación. Eso es todo, no mediante un sisma, no mediante una acción violenta que lo que hiciera fuera destruir como a la iglesia anterior para proponer otra. Entonces, Erasmo estaba muy en contra de eso y aquí lo interesante es que esos mensajes humanistas, o bueno, ese ideal humanista de Erasmo, lo que va a hacer es que entre inmediatamente en conflicto con sus contemporáneos católicos, todavía son católicos, como Lutero, Calvino y el propio Tomás Moro porque justo ellos son muy radicales en sus propuestas, por ejemplo, Tomás Moro con el famoso texto de Utopía, bueno, pues es el radicalismo pasivo por completo. Ya, si gustan, lo podemos analizar nosotros en otro sábado filosófico, este texto de Tomás Moro de Utopía. Bueno, entonces, teniendo en consideración todo esto, ahora sí ya podemos comprender mejor el contenido del elogio sobre la locura o el elogio a la locura. Curiosamente, este texto del elogio a la locura, simplemente por el título, como yo les mencionaba pues minutos atrás, tiene varios sentidos porque, por ejemplo, algunos llegan a traducirlo como el elogio a la necedad, otros como el elogio a la estupidez y otros como el elogio a la tontería, pero aquí quizás lo más propicio o lo más adecuado es fijarnos en la traducción que, bueno, pues, transforma el título del texto en elogio a la necedad, ¿no? porque en latín moria es necedad, insensatez, locura, todos esos sentidos están incluidos en moria y es por eso que, pues, de entrada el título original se puede traducir de diferentes maneras, ¿de acuerdo? Pero aquí moria es una referencia también a Tomás de Moro, entonces una manera de leer el título del elogio de la locura es como el elogio de Tomás Moro o el elogio a Tomás Moro y es un doble sentido aquí cómico para tratar de decir que Tomás Moro está loco, es muy interesante, ¿no? pero también hay que considerar aquí y aquí nos venimos a ya meter como tal en el contenido filosófico del ensayo que esto puede ser como una burla, ¿sí? como decirlo, ¿sabes qué? todas las ideas de Tomás Moro son una locura o como algo genuinamente sincero por parte de Erasmo como diciendo ¿sabes qué? este señor Tomás Moro es un loco, ¿no? pero justo es un loco en el buen sentido, ahorita lo vamos a checar cómo existen estos dos sentidos de locura en el ensayo, es un loco en el buen sentido porque lo que él propone en sus diversos estudios filosóficos es una genialidad, es algo brillante, ¿no? una sociedad igual, una sociedad sin desigualdad, ¿no? entonces eso por ejemplo a Erasmo le podría considerar lo podría considerar como una genialidad en un sentido pues bueno de la manera de entender el título pero también como una burla total, ¿no? como pues es que lo que dice Tomás Moro es una locura pero se elogia la locura, ¿no? y es algo que vemos muy interesante que critica Erasmo en las primeras cuartillas de su ensayo, ¿no? aquí comienza en el mismo ensayo a darnos a entender como lo que coloquialmente lo que convencionalmente se suele entender como sensato como una brillantez como una genialidad en realidad es una locura, ¿no? y entonces es muy muy chistoso o bueno muy irónico el texto de San Anselmo en sus primeras cuartillas o en su primera parte porque bueno pues aquí este habla como pues la locura está presidiendo a la curia romana como la locura senta cátedra como la locura dice grandes verdades ¿no? que bueno pues en realidad la locura se disfraza de gramática o sea de personas que estudian letras de filósofa de papas de reyes de príncipes ¿de acuerdo? y entonces esta es una manera muy irónica muy satírica como les menciono de convertir ciertos elogios que bueno este aquí en México les llamaríamos elogios de lamebotas de por ejemplo ciertos autores renacentistas también como Maquiavelo por ejemplo si ustedes abren el texto del príncipe van a encontrar un montón de elogios a los príncipes ¿no? así como gran soberano o grandes elogios a pues en este caso de Maquiavelo a los médicis ¿no? grandes médicis y la verga y si ustedes son bien grandes y demás aquí Erasmo lo está tomando como pues en un sentido satírico por completo ¿no? o sea que al final del día estos filósofos estos escritores estos libres pensadores de su momento pues en realidad están haciendo un elogio a la locura disfrazada de príncipe a la locura disfrazada de filósofo a la locura disfrazada de obispo y demás ¿no? entonces ya pueden ir comprendiendo el por qué Erasmo fue censurado durante mucho tiempo incluso también por los propios protestantes ¿no? entonces este es un primer mensaje que nos deja muy importante y muy interesante el ensayo tan famoso de Erasmo ¿no? que convencionalmente en muchas ocasiones lo que elogiamos como brillante en realidad es locura ¿no? es locura disfrazada y entonces hay un punto muy hay un punto del ensayo de Erasmo en donde se da un giro en el tono y también donde se da un giro al enfoque de la temática de la locura y ya pasamos a hablar en este sentido de la locura transgresora de la locura que propone un nuevo cambio ¿de acuerdo? entonces en este en este caso vemos como como existe para para Erasmo una locura que está estigmatizada socialmente ¿no? y es y es una locura que se aplica siempre o bueno es un término el de loco el que se aplica siempre a los innovadores a los grandes pensadores a los a los personajes que siempre tratan de proponer algo nuevo ¿no? entonces en este sentido vemos como irónicamente a los locos a los locos no se les llama locos socialmente hablando se les llama genios ¿sí? ya sea porque estén en el papado estén en en este en instituciones eclesiásticas incluido a las académicas de este momento ¿no? porque no perdamos de vista que Erasmo también está en contra de todas estas instituciones universitarias escolásticas entonces aquí la gran ironía del elogio sobre la locura es que se le llama brillantez a todas estas locuras institucionales ¿sí? y se le llama locura a todas aquellas cosas que están fuera de de lo que se le llama sensato y genial institucionalmente y que en realidad no es locura sino que es una propuesta nueva para cambiar un sistema un paradigma ¿no? podríamos usar ese término entonces aquí lo que vemos a nivel de filosofía a nivel conceptual es como algo que ya después muchos siglos en el tiempo Foucault va a va a repan va a perdón va a replantear va a repensar sobre a qué le llamamos loco ¿no? y curiosamente el loco es el anormal es todo aquel que se sale de una normativa específica y que bueno pues en el contexto de Erasmo locos son todas las todas las personas científicas y todos los que están proponiendo grandes cambios en Países Bajos esos son los locos ¿no? que curiosamente ¿no? que interesante si nosotros checamos nuestro imaginario colectivo no es casual por ejemplo que exista la figura del científico loco ¿no? o sea como que esté asociada la idea de la genialidad con la idea de una gran locura ¿no? una gran inestabilidad mental y esto como les digo no es fortuito ni es casual porque son imágenes que se comienzan a formar en el ya en los imaginarios europeos del renacimiento como un tipo de propaganda de desprestigio hacia estos personajes hacia estos mercaderes que están proponiendo que están inventando nuevos instrumentos de navegación etcétera que bueno pues este es un es un movimiento de propaganda en su contra llamando los locos ¿no? entonces eso básicamente es el mensaje final del texto del o bueno del ensayo del logio de la locura ¿no? que socialmente elogiamos o bueno se elogia a la sensatez que en realidad es locura disfrazada y que bueno pues a la verdadera sensatez se le se le calumnia o se le desprestigia llamándole locura ¿de acuerdo? pero que justo en ese sentido a lo que está abogando al final del día Erasmo es hacer locos en el segundo término es decir hacer gente brillante sin que importe esta estigmatización perdonen ustedes de la locura ¿de acuerdo? o sea que más vale ser un loco que en realidad este nada más es una mera etiqueta para encasillar y para marginar a la genialidad que ser alguien llamado sensato que que en realidad es locura disfrazada y que está en grandes puestos de poder y que está en cargos institucionales entonces con este texto y ya con esto pues concluiría el sábado filosófico de esta semana con este texto lo que también invitaba o bueno lo que pretendía hacer Erasmo en este contexto o la invitación que está extendiendo a los contemporáneos de su tiempo es a que se atrevan a ser locos que no sean gente brillante que se asusten o que se preocupen cuando los llamen de esa forma las autoridades de acuerdo bueno entonces pues eso sería todo espero que les haya gustado esta explicación del ensayo del elogio a la locura déjame en la caja los comentarios todo lo que piensas todas tus objeciones dudas inquietudes y sin más yo me despido muchísimas gracias por ver nos vemos en la próxima sesión o bueno semana o bueno sábado filosófico bye bye y Gracias por ver el video.